Gritaré lo que siento Y gritaré que mi corazón Estalla de la rabia y dolor Gritaré que mi cuerpo Y ya no encaja en tu cuerpo Y hoy la química por ti terminó Tus historias, tus inventos Me destrozan sin control Fríamente hoy planeas tu traición Ya no te creo Miénteme Mientes más que hablas Crees que me engañas Siénteme Hablas y hablas y hablas Nunca hay desnada Gritaré que tu ego Manipula mi tiempo Me hundo en esta desolación Tú me apagas El deseo Lo secuestras Sin perdón Envenenas Y corrompes este amor Ya no te creo Miénteme Mientes más que hablas Crees que me engañas Siénteme Miénteme Hablas y hablas y hablas Nunca dices nada Miénteme Mientes más que hablas Crees que me engañas Siénteme Hablas y hablas y hablas Nunca dices nada Y hoy me derrito Y hoy me derrito como un nieve Sin embargo me levanto Y aquí estoy Miénteme Mientes más que hablas Crees que me engañas Miénteme Hablas y hablas y hablas Nunca dices nada Miénteme Mientes más que hablas Crees que me engañas Miénteme Hablas y hablas y hablas Nunca dices nada 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 Nunca dices nada